Llegó una tarde hasta mi ventana Una blanca palomita Llora que llora Canta que canta Canta muy desconsolada Y en su cantar ella me decía Que su pechito sangraba Llegó una tarde hasta mi ventana Una blanca palomita Llora que llora Canta que canta Canta muy desconsolada Y en su cantar ella me decía Que su pechito sangraba Mi palomito se fue Se fue Muy lejos de aquí Se fue Se fue y me dejó ¿Cuándo? ¿Cuándo? Lo volveré a ver Mi palomito se fue Se fue Muy lejos de aquí Se fue Se fue y me dejó ¿Cuándo? ¿Cuándo? Lo volveré a ver La triste historia de San Paloma Parece mi propia vida Porque yo sufro sin el cariño De la que fue mi adorada Y ahora les canto esta melodía Que la paloma cantaba La triste historia de San Paloma Parece mi propia vida Parece mi propia vida Porque yo sufro sin el cariño De la que fue mi adorada Y ahora les canto esta melodía Que la paloma cantaba Mi cariñito se fue Se fue Muy lejos de aquí Se fue Se fue Se fue Y me dejó ¿Cuándo? ¿Cuándo? Lo volveré a ver Mi cariñito se fue Se fue Muy lejos de aquí Se fue Se fue Y me dejó ¿Cuándo? ¿Cuándo? Lo volveré a ver ¡Sí! 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 Mi cariñito se fue Se fue Muy lejos de aquí Se fue Se fue Y me dejó ¿Cuándo? ¿Cuándo? Lo volveré a ver Mi cariñito se fue Se fue Muy lejos de aquí Se fue Se fue Y me dejó ¿Cuándo? ¿Cuándo? Lo volveré a ver ¿Cuándo? Me dejó Muy lejos de aquí Yoé Lo volveré a ver